www.achiras.net.es, el portal de Girón. Aquí en Girón, una buena parte del ambiente, del agua, de la responsabilidad, de la salud social, una parte estará en manos de la municipalidad, pero gran parte está en manos de los ciudadanos y ciudadanas que caminan, que transitan, que están en la montaña, que están en la ciudad, que están en los campos, que están en las siembras, que están en las cosechas, pues que estamos caminando. Entonces, pero nuestra vida aquí en la tierra, en nuestros campos, en las instituciones, tiene que ser de una forma responsable, porque al final si no somos responsables, ¿a quién acusamos que no estamos bien aquí en esta tierra? Imagínense que ahora mismo que ya vienen tantos vientos, que sentimos tanta sequía, unos tres o cuatro irresponsables que prendan fuego, ¿culpa de quién será? De los bomberos, que no van a pagar, que damos la plata, que nos sacan los impuestos, el alcalde que nos hace mover, tantas máquinas que están ahí no sirven para nada, así pensamos. Entonces vean, la irresponsabilidad después mañana le ponemos aquí a otros. Y el gobierno municipal les ha invitado el día de hoy, porque nosotros ya tenemos un trabajo encaminado en estos ejes. El primer eje es calidad de agua para consumo humano, ¿sí? Es una responsabilidad neta del gobierno municipal. Tenemos a nuestras juntas de agua potable, que la ley así lo reconoce, ¿no es cierto? La administración está a cargo de ustedes, pero la ley también dice que nosotros somos corresponsables, justamente, en total, una agua de calidad y cantidad a nivel de las juntas. Como decía el señor alcalde, educación ambiental, ¿sí? Porque más que proponer aspectos técnicos, vamos a hacer algo que tenemos que llegar a concientizar a la población. El otro es de protección de fuentes hídricas y reforestación. Entonces, aquí hay muchos actores que debemos intervenir, municipio por una parte, agrocalidad por otra, ministerio de ambiente por otra, pero todos debemos buscar soluciones conjuntas. Gracias.